Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de reviews de libros, nunca se comía más esta sección, en el que vamos a ver un libro de ilustración de Spiderman, Un Nuevo Universo, el arte de la película. Un libro que yo creo que es mi libro favorito a día de hoy, de libros de ilustración, y mira que tengo libros... Tengo libros, 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 tengo libros muy guapos, muy guapos, muy guapos, pero este es el libro. Y la película es súper recomendable. Se puso un antes y un después, y fue un éxito en taquilla. No me gusta mucho la animación, tío, y esta me... Es que es diferente, esta tiene el rollo, tiene arte escondido entre sus frames. Por supuesto, está con nosotros Arganza, y está Koana por ahí detrás trabajando, pero no es importante. En este vídeo, es importante en general, pero no en este vídeo. Así que nada, vamos al lío. Este libro, bueno, claro, es importante porque me lo regaló ella por mi cumpleaños, que fue hace poco. Y no me felicitaste. Muy mal. Ni le regalaste nada. Ni me regalaste nada. Eso no se lo va a olvidar, ¿a qué no? No. Vamos allá. Es el libro de Spider, de Spider-Man to Spider-Verse, en español, que por lo visto fue bastante imposible de conseguir y llegó el momento. Y bueno, ya la portada es mega top. Este creo que es un dibujo de Patrick O'Keefe, que es el director de arte de la película, que es un pedazo de crack. Me compré algún tutorial suyo y me flipó, me flipó. Y vamos a verlo porque esto es una reliquia suprema. Bueno, esta peli, como en todas las pelis de animación, en realidad, formaron parte de ella mogollón de artistas. Y en este libro es básicamente de recopilación de ilustraciones y tal. Y pues bueno, te cuenta cosicas, pero vamos, que tampoco es que... O sea, está interesante, pero lo que molan son los dibujillos, vaya. Este es este Alberto Miergo, que ya lo hemos mencionado en mi canal bastantes veces. Tomad papel y lápiz, porque tenéis que apuntar mogollón de artistas. Yo lo que más... me pasa horas viendo los dibujos de este libro y me encanta porque, claro, te pone de quién es cada ilustración. Esta es de... te lo pongo aquí a la izquierda, de Miles Morales, de Alberto Miergo. Tenemos por aquí a Zach Reds y Wendell Dalit, que es la página doble anterior. Que es esto, los paisajes, los edificios ahí del barrio chungo de Miles Morales. Y Zach Reds, en concreto, a mí es un tío que me flipa. Tiene un estilo también muy... a nivel de color, es muy también de este rollo. Y mucho de como colores, manchas planas con algunos degradados y tal. Como muy sencillo, pero es brutal. Tiene Instagram y, bueno, si no, lo busquéis en Artestation también y es que es impresionante. A mí... bueno, este es de Patrick O'Keefe, del director. Y a mí, personalmente, este tío es que me fascina. O sea, entre... a mí de este libro, el Patrick O'Keefe y Alberto Miergo, para mí top. Top, top, top. Que son, bueno, los que le han dado un poco, yo creo, la estética general a la peli. Me gustan mucho las paletas de colores, que vamos a ver luego más adelante también, que tienen... Te vienen no solo los escenarios y tal, sino también los color keys. Que mola un pollo. Estas me flipan. Es que mola mucho. Así, además, cómo manejan la luz con esos colores planos, tío, que... Es que es... Sí, las texturicas, la simplificación máxima. Es que es... Claro, en una película de animación, normalmente esto en cine, a ver, los storyboards no son... Es un dibujo hecho un poquito así a lápiz, para que la gente se haga una idea. Las color keys, o sea, el color de cada escena, el color general, se hace con fotografía y no es... Todo esto, esto es espectacular. Esto es la locura. Bueno, mola mucho, por supuesto, pues eso, todo el efecto de cómic, el tema de los puntitos, las tramitas y todas estas cosas. Que esta peli ha sido súper característico todo eso. El tramado también de líneas, es súper top. Esta ilustración me flipa. O sea, esta para mí es otra de las mega top del libro. Súper top. Te habla mucho de cómo exageraban la ciudad, de... Claro, pillaron pues Nueva York, creo que es. Y le exageraron los edificios, en plan de a lo bestia, gigante, ¿no? Y jugaban con eso, con ese toque de realidad, siempre con esas referencias de la ciudad. Y luego pues exagerándolo para conseguir esa atmósfera que buscaban. Y por supuesto el tema del color y tal, que siempre es fundamental. Por aquí más cosicas. Estas son de Alberto Mielgo también. Vamos a decirle algunos nombres de artistas. No sé si se llegará a leer. Yuki Demers. El Patrick O'Keefe otra vez. Wendell Dalit. Estos los estoy buscando yo todos por Instagram. Y hay algunos que no tienen ni Instagram. O que tienen su Instagram personal, porque no lo utilizan para subir ilustraciones. Pero hay muchos de ellos que son súper top. Los bocetillos. Este creo que es de... A ver. Mira, este me mola. Diseño en 2D de Sion Kim. Diseño en 3D por Omar Smith. Colores por Wendell Dalit. Aquí todo el mix de artistas. La ilustración de encima es de Alberto Mielgo. Este me mola mucho. El tema de cómo está trabajado. La pincelada así. Que utiliza el pincel redondido así. Me mola. Esto lo estoy mirando mucho para todo lo que estoy haciendo últimamente. A Mielgo y a O'Keefe. Y los dibujos, primeros diseños de Jesús Alonso Iglesias. Estos de aquí. Que también me mola mucho. Así rollo concept rápido. Me flipa. Por aquí tenemos ya, eso es, las color keys. Y bueno, ya hacia aquí no se va a ver. Pero bueno, que se ven las del medio que se lo mide. Donde, bueno, se trabaja en miniatura, digamos. Lo que va a ser el color en general. Las escenas, cómo van a estar posicionadas los personajes y tal. Y ya es que de lejos, o sea, son brutales. Esta yo no sé. Es que esta parece la imagen final mucho. Es que hay algunas que están muy acabadas. Serán escenas concretas. Un rollo color keys de cómo va a ser más o menos cada escena en puntos concretos. A ver. Me da miedo cargármelo. Más de Mielgo. Esta es donde Alberto Mielgo también. Página doble siguiente. Bocitos por Jesús Alonso. Esto. Estos son de Mielgo también, yo creo. Estos sí, seguro. Estos dos. A ver. Ah, claro. Bocitos de Jesús Alonso Iglesias. Alberto Mielgo y Siyun Kim. Esto me flipa. Es que este rollo así como mezclado con manchurrones de línea. Pinceladas así súper, yo qué sé, sueltas en plan sucio rollo. Me mola mucho. Y los pelos y tal. Esto es que me flipa. Es que este estilo, nada. Y es difícil, ¿eh? Porque parece que es muy sencillo. Parece sencillo, pero nada, ¿eh? Nada más lejos de la realidad. Muy difícil simplificar esos niveles. Este me flipa también. Este no recuerdo de quién es. Es de alguno de esos artistas que no conocía. Y está muy chulo también. Pero es verdad cómo utilizan las tintas planas para, con la luz y con los contrastes de tonos fríos, cálidos y demás, crear una profundidad sin mucho detalle. Pero la verdad es que queda increíble. Sí, sí, sí. Es que me mola mucho. Las pinceladas así sueltas. En plan, es que es como, intento que sea como cutre y que quede todo guapo. Es una mezcla de punta. Y muy difícil. Ya te digo, es muy difícil. Todos estos me gustan mucho. Te hablan de cómo buscaban, en un principio, representar los entornos. Que el entorno tiene que hablar sobre el personaje. Y bueno, pues un caos, vaya. De hecho, O'Keefy, en uno de los tutoriales que tengo, te habla de... No sé si está por aquí esa ilustración. De una de las ilustraciones que hay sobre... No, no está. De la habitación de Miles Morales. Ah, no. Es de hecho de la habitación del... Creo que es del universo paralelo, del que ya es mayor, que tiene la barriga cervecera. Y te hablaba de cómo lo creaba. Y lo creaba como una imagen inicial en 3D. Sacaba ahí la imagen. Y luego lo empezaba como a dibujar por encima. Meterle ya color y todo eso. Era como bloques grises. De dónde estaban cada cosa y los espacios y tal. Y luego lo empezaba a pintar por encima. Y mola mucho. Mola un montón. Y nada, te hablaba de cómo iban creando a través de lo que hay dentro de esa habitación. Pues lo que tiene que transmitir de ese personaje. En este caso tenía un mogollón de cajas de pizza todo desordenado. Yo qué sé, ropa sucia por ahí tirar. Los calzoncillos al lado de la cama. Todo por ahí. Esto es de mielgo también. Super guay. Me flipa la nariz de este. Que es como... ¿Qué es esto? ¿Qué narices estáis? Funciona igual. Los rayajos esos. Es que parece tan absurdo. Es como, va, pues eso lo puedo hacer yo. No puedes. No puedes. Nadie puede. Solo un miedo. Solo un miedo. Por aquí más entornos. Qué locura. Hay muchísimo trabajo de planificación en el cine. Hay una cantidad de trabajo que nunca se ve. De planos de cámara, entonaciones de luz, ambientes, de todo. Que es increíble. Es una locura. La cantidad de artistas que hay detrás. La cantidad de gente que hay organizándolo, dirigiéndolo. Todos los departamentos, cómo pasa de uno, de otro, dice que no, vuelve atrás, vuelve no sé qué. Desfase. Es que es una locura. Esta me flipa, por supuesto. Bueno, me gustan todos. El diseño de este tío me mola bastante. Pero es que esto, cómo está trabajado, es que me mola mucho. Es que es como, ¿por qué haces eso? Explícamelo. O sea, ¿por qué trabajas los colores así? ¿Por qué lo haces de esta forma? No lo entiendo. Quiero entenderlo y no puedo entenderlo. Pero es esa simplificación. Esto supongo que son como los anillos. Sí. No tienes por qué. Esto que lleva un puño americano. No tienes ni saber qué es lo que es. Pero es que estéticamente es muy bonito. A nivel de color, a nivel de formas. Y eso es selección. O sea, está seleccionado. Pin, pin, pin. Sí. Tin, tin, tin. Esto es un rayajo. Es impresionante lo difícil que es conseguir esa sencillez. Y que funciona también. Me mola mucho también. Trabajo esa línea. Las sombritas. Los entornos. Vamos muy lento. Este libro es muy grande. Tiene mucho que ver. La verdad que es un libro para... Para tirarse. Sí, sí. Y tirarse horas. Es muy difícil de conseguir. De hecho, yo no sé dónde conseguirlo a día de hoy. Más entornos. Las clases de este hombre. Bueno, no vamos a enseñarlo entero, yo creo. Vamos a dar saltos cuánticos. Porque si no... Nada. Más paisajes. Estos es que me flipan. O sea, es que... Es que hay que verlo a día. Y esto igual funciona súper bonito. Sí. Se nota además que no es el típico arte de una película que es de referencia solamente. Sino que ha influido mucho en la estética de la película. Se nota mucho la mano de Mielgo, tío. Se nota mucho. Algo que tiene un estilo muy particular en todo lo que hace. Y se nota la influencia que ha tenido en el desarrollo de la película. Totalmente. Además, mola mucho eso. Ver los bocetos más iniciales, horribles. Bueno, horribles que son la leche. Pero súper básicos. Y luego los acabados finales. Hay por ahí una escena... O sea, una ilustración también del... Creo que es el Duende Verde. Que... Ahora a ver si os la pongo porque es que es brutal. Bueno, eso, pasajes, escenarios, diseños de personajes, súper guay. Todas las poses, las cartas, las... Todo. Esta de Mielgo que me flipa. Es increíble. O sea, esta para mí es una de las ilustraciones mega top a nivel mundial. Entornos. Además, elementos, los cereales de Spiderman. Estas cosillas que salen al principio de la peli también. El Speeder Cerdo. Sí, bueno. A lo largo de aquí te van contando un mogollón de cosas sobre cómo lo fueron haciendo. Qué características tenían que tener cada personaje. Cómo querían integrarlo. Todas estas cosillas. El personaje Black and White. Qué locura. Más paisajes de Mielgo. Estas ilustraciones de Mielgo me flipan. Estas, por cierto, las tenéis en su web en calidad tochísima y para tiraros viéndolas un buen rato. Esta me mola mucho también. Sencillita. Este rollo me mola un montón. Motos. Paisajes. Es que no sé ni qué decir porque... Mira, esto me mola mucho también de... De eso, de la distribución de la viñeta, de la escena. No me quiero imaginar la peli entera dibujada así, en plan story. ¿Cuántas páginas tienes que ir viendo para...? Tiene que ser una locura. Todos los edificios y tal, de los diferentes entornos. Te hablan mucho de que querían jugar mucho con el contraste del barrio del personaje de Miles Morales, que es como un barrio más pobre y tal. En comparación con la metrópolis, la ciudad enorme, con los edificios gigantes y tal. Entonces jugaban mucho con eso, con los entornos de la ciudad para generar ese contraste. El kingpin. Estos me molan mucho también. No es un estilo que trabajaría yo porque es como demasiado loco, pero es tan curioso cómo está trabajado el fondo. Y a ver si encuentro el del bonde verde, que sí es que molaba bastante. Este, creo que era de Zack Ritz también. A ver. A ver. A ver. Diseño 2D. A ver, esta página. Diseño 2D de Siung Kim y colores por Wendell Dalit. Brutal. Mola mucho. Es que me mola eso porque juegan con el rollo cómic del puntillito este. Se llama en... Sí, la trama. Sí, en Progrid se llama Rosetta, creo que es. Y eso como color plano, pero luego mezclado con un volumen brutal. Toda esta zona aquí, estas iluminaciones están, vamos, impresionantes. Está, bueno, está locura. Me fascina. O sea, en realidad, bueno, y los diseños este de Miergo, creo que es. Pruebas de color por Alberto Miergo, de abajo a la derecha. Sí. Brutal. Este es que es súper top. Y él, ¿cómo se llama este? El Miergo tenía también una ilustración del Duende Verde. Estas, estas de aquí. Ah, y O'Keefe. Es que estas me flipan también. Con el... En la zona esta de experimento, que no sé cómo llamarlo, donde el acelerador de partículas de Spider-Verse. Toda esta zona me flipa. Me encanta cómo está trabajado los colores también. Como integra aquí el... Las onomatopeyas de estilo cómic. En la ilustración y tal. Mola mucho el Zap. Me flipa, es que es... Y queda mucho libro que no hemos visto. Pero, joder, es que esto es para tirarse viéndolo. Tendría que hacer un vídeo de una hora, pero igual me denunciarán los de Sony por hacer un vídeo enseñando el libro entero. Agradecimientos, escena final y finish. Terminado. Nada, ahí está. Spider-Verse. Mi libro a día de hoy y posiblemente por mucho tiempo favorito de ilustración. Peliculón. Estilazo, pedazo de artistas. Estilo de dibujo brutal. A mí es que ya no sé ni qué decir. Yo es que me... Ya te quedas corto de palabras. Bueno, sí, es como todos mis vídeos así de libros de ilustración. Digo, no, es que es la hostia, es que ya no sé qué decir. Así que nada, pues eso, sencillamente. ¿Qué te parece? A mí me ha parecido increíble, tío. Yo digo que tampoco me atrae mucho el mundo de la animación, ya lo he dicho al principio. Pero esta película, concretamente, por todo el hype que tenía todo el mundo, la vi, me fascinó, me pareció increíble. Y el libro me parece muy, muy toque. Además es de esos libros que no es solamente ver el trabajo, ver ilustraciones, sino que te pone muchos bocetos, se puede aprender mucho mirando cómo están hechas las ilustraciones, intentando copiarlas. O sea, yo es uno de esos libros que realmente sí creo que merece la pena comprarse. Sí, totalmente. Así que nada, pues eso, ya está. Poco más que añadir. Esperamos que os haya gustado lo que hemos visto del libro. Dejad en los comentarios vuestras opiniones. Intentaré dejar los links a algunos de los artistas también por ahí en la descripción. Y poco más, pasos por el canal de Arganza también, que estamos por ahí haciendo cositas, comentando cosas, hablando de temas interesantes. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Like, subscribe y hasta luego. Chao. Hasta la próxima.